Hoy trataremos el tema La vida que quieres vivir. Hablando de asuntos de conciencia, hay muchas personas que han tomado decisiones pero no quieren aceptar en sus vidas que ellos están viviendo la vida que ellos mismos eligieron vivir. Por ejemplo, Deuteronomio dice en el capítulo 30, versículo 15 A veces no somos responsables con las decisiones que hemos tomado y pasamos buscando culpables en la vida. Incluso hasta el caso más difícil que nosotros no nos perdonamos ni a nosotros mismos porque hemos cometido errores tan graves que han marcado nuestros corazones y han marcado nuestros propios sentimientos. Cada uno de nosotros tiene la decisión para escoger la vida que queremos vivir Pero hay que ser muy honestos La mayoría de las veces, nuestra humanidad nos lleva a los caminos de muerte Entonces, por ejemplo, no hacemos ejercicio, una vida sedentaria Comemos mal, dormimos mal Nos sentimos a gusto, manteniendo ese estrés, enemistades, peleando con personas Caminos de muerte que espiritualmente no nos ayudan pero físicamente nos están desgastando ¿Y el camino de la vida? Pues a veces nos cuesta mucho tomarlo ¿Por qué no te animas hoy a orar? A buscar de la presencia de Dios Dejar que el Espíritu Santo te quebrante en la intimidad con Él Y de esa manera empiezas a liberar todo ese estrés que estás manejando Además de tener buenos hábitos de vida Y eso va a alargar tus vidas Soy el pastor William Jiménez Bendiciones